Las varices son venas que se han dilatado y que no pueden retornar la sangre que les ha llegado. Por lo tanto, debido a esa transparencia que tenemos en la piel, esas venas dilatadas se hacen visibles, transparentes, se aprecian y se marcan teniendo un resultado antiestético en las piernas. Pero no solo eso, sino que pueden incluso molestar y doler y llegar a convertirse en un problema grave. ¿Cómo vamos a tratar estas varices? Pues dependiendo del tipo de varice que uno tenga y de un estudio clínico y hemodinámico, el especialista en vascular determinará qué tratamiento o qué combinación de tratamientos son recomendables para cada persona. Para varices pequeñas y medianas contamos con la escleroterapia y con el láser específico para varices. La escleroterapia consiste en infiltrar en la vena dilatada una solución química que lo que hace es que provoca que la sangre que iba por ese vaso se desvíe hacia otra vena sana haciendo desaparecer la antiestética varice. Es una técnica que no necesita hospitalización, que se realiza en consulta, con lo cual no afecta a nuestro ritmo de vida. Otro tratamiento que se realiza mucho por su efectividad es el tratamiento del láser, que está especialmente indicado para varices muy pequeñas, menores de 3 milímetros de diámetro. El calor que se dispara en la variz hace contraer y sellar ese vaso sanguíneo. Por último vamos a hablar de las varices grandes, las que más posibilidades tienen de causarnos dolor e hinchazón. En este caso lo indicado es recurrir a la cirugía. En Clínica Planas utilizamos varios procedimientos quirúrgicos como pueden ser el stripping, la técnica chiva o la técnica de Muller. El cirujano vascular será el encargado de decidir cuál de las técnicas posibles es la más adecuada para cada caso. Muy buena semana a todos desde Corporesano. Nos vemos la semana que viene.